Cálculo 21, álgebra de Baldor, ejercicio 145, problema sobre ecuaciones fraccionarias Solución del problema número 8 Este problema dice B tiene los 7 octavos de lo que tiene A Si A recibe 90 dólares, entonces A tendría el doble de lo que tiene B ahora ¿Cuánto tiene cada uno? En este problema tenemos dos incógnitas Que es el dinero en dólares que tiene A y que tiene B Aquí en el enunciado observamos que el dinero de B está dado en términos del dinero de A Esto hay que tenerlo presente cuando uno hace las definiciones Sea X dinero que tiene A 7 octavos de X dinero que tiene B Si A recibe 90, ¿cuánto va a tener? Pues va a tener X más 90 Dinero que tendrá A cuando reciba los 90 dólares ¿Y cuál es el doble del dinero que tiene B? Pues multiplicar 7 octavos por 2 Aquí le sacamos mitad de 8 que es 4 Así que 7 cuartos de X es el doble del dinero que tiene B Ahora establecemos la ecuación El problema dice que en ese caso X más 90 va a ser igual a 7 cuartos de X Esta es la ecuación, ahora hay que resolverla Observamos que el coeficiente de X en el miembro derecho es una fracción Pasemos esto a que todos los coeficientes sean números enteros Para hacerlo multiplicamos cada término por 4 Entonces aquí 4X más 360 igual a 7X Este 7X lo pasamos del miembro derecho al izquierdo con signo contrario Para indicar que vamos a hacer la operación inversa Y 360 que está sumando en el miembro izquierdo pasa a restar al miembro derecho Reducimos estos dos términos semejantes 4X menos 7X es igual a menos 3X Ahora dividimos ambos lados de la ecuación entre menos 3 Menos 360 dividido menos 3 es igual a 120 Recordemos que cuando uno divide también aplica la ley de los signos En este caso sería menos por menos más Y 360 dividido 3 es igual a 120 Y encontramos el valor numérico de la X Esto es el dinero que tiene A Falta encontrar el dinero que tiene B Para lo cual se utiliza esta expresión 7 octavos de X Y la X vale 120 Aquí hay que cambiar esta de X por 120 120 dividido 8 es igual a 15 Y 15 por 7 da 105 Así que 7 octavos de X es igual a 105 Vemos ahora la respuesta en palabras A tiene 120 dólares y B tiene 105 dólares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!